Representantes de más de 100 empresas de la región han participado hoy en la jornada sobre digitalización de la empresa y la transformación del modelo de negocio que ha organizado en Ciudad Real la Asociación para el Progreso de la Dirección. Un foro en el que se ha incidido en la importancia que tiene asumir los nuevos retos para el futuro de los negocios. Cuanto antes seamos conscientes de esa transformación, cuanto antes seamos conscientes de esa realidad que es ya en muchas empresas y que está evolucionando a nivel muy alto, pues antes podemos adaptarnos y transformar nuestros negocios. En la jornada de hoy distintos expertos nos están poniendo la realidad de esta tendencia que hoy en día todas las empresas deberán evolucionar de alguna u otra manera a la digitalización. La alcaldesa de Ciudad Real ha sido la encargada de clausurar la jornada. Pilar Zamora ha abogado por la necesidad de la digitalización de las empresas para poder ser punteros en áreas tan importantes como la internacionalización de cara al futuro desarrollo empresarial. Y sobre todo es esencial también en esa externalización, en esa internacionalización de las empresas. Ciudad Real es una ciudad de PyME pero es una ciudad con empresarios y empresarias incomplejos que queremos ser punteros en el desarrollo de nuestra provincia y desde luego de nuestra región. Por lo tanto, para nosotros aquí en Ciudad Real es muy importante que se trabaje la digitalización, las nuevas tecnologías y ese desarrollo empresarial. La transformación del modelo de negocio que han supuesto las nuevas tecnologías y la digitalización ha sido abordada por diversos expertos a lo largo de la jornada, haciendo hincapié en la necesidad de avanzar en esa dirección que hoy tienen todas las empresas. Gracias.